El INAE y la Secretaría de Educación Pública representaban en este acto por un servidor. Primero, porque lo que el día de hoy estamos llevando a cabo es un apoyo más a una de las políticas públicas más importantes de este país, como es la educación. Y en especial, el reconocimiento a la Conferencia Nacional de Gobernadores por el apoyo que se nos ha brindado a la reforma educativa. Y quisiera hablar de este punto en particular, que es la parte que a un servidor le compete en este momento. Primero, para que el programa Escuelas al Cien sea una realidad que implica con mucha creatividad poder obtener primero 50 mil millones de pesos para mejorar la infraestructura educativa, era fundamental el apoyo de los gobernadores de los estados. No solo en la suscripción de un convenio del pasado 19 de octubre en Morelos, sino de los ejercicios posteriores que nos ayudaran a lo que en esta mesa se ha comentado, que es que tengamos confianza de la ciudadanía en las acciones a realizar. Que se haya suscrito un convenio marco con el INAE, la CONAGO, en un primer ejercicio para que el portal federal reuniese los requisitos en ese momento mínimo para brindarle confianza a la comunidad, los recortó algo muy importante que se reflejó el 7 de diciembre del año pasado y el pasado mes de marzo, donde gracias a esa confianza del programa Escuelas al Cien reflejado en la transparencia, es que hemos podido colocar hasta este momento una cifra superior a los 13 mil millones de pesos, cifra superior a lo que originalmente estaba pronosticado. En una primera colocación, la idea era obtener aproximadamente 5 o 5 mil millones de pesos y logramos llegar a casi 8 mil 500 millones de pesos. Y ese ejercicio posterior, que fue brindado con el apoyo de ustedes, nos llevó a que el gran público inversionista nos refletase la confianza el pasado mes de marzo, obteniendo aproximadamente 4 mil 500 millones de pesos, 13 mil millones de pesos que en este momento, el compromiso que estamos haciendo es un ejercicio transparente de rendición de cuentas, en el cual tenemos un portal, un portal que va más allá de la ley general de acceso a la información y de cualquier otro tipo de legislación. Esa es una muestra de que la ley general es el piso del cual debemos de partir para un ejercicio posterior y que la confianza, la transparencia y la rendición de cuentas la tienes que llevar del discurso, de la elocuencia de ese discurso, a la efectividad, a la realidad. Lo que el día de hoy vamos a suscribir es una vez más el estar trabajando en una obligación y en un ejercicio concomitente entre la federación y los estados, llevando a cabo que nuestra información accesible para cualquier ciudadano esté a la vista de todos y que ese ciudadano puede encontrar, si su escuela viene o no en el programa, quién es el contratista, cuál es el monto de la obra, cuándo se inicia y cuándo se termina, que no haya duda en el ejercicio del recurso público. Eso en este momento para todos es fundamental, pero para la viabilidad del propio programa es básico, porque queremos continuar con este ejercicio para poder captar más recursos en un instrumento que indiscutiblemente es muy sólido, pero requiere de la confianza del gran público inversionista.